Este canal difunde contenido dirigido al coleccionista adulto Y bueno amigos de Magios Initiative, ¿cómo están? Yo soy Tello Y esto es la última reseña que tenemos para todos ustedes del pack de Alpha Flight de Marvel Legends Que salió a finales del año pasado, septiembre más o menos, noviembre o septiembre De 2018, unas figuras que bueno, eran una wave completa dedicada a este equipo canadiense Compañeros de batalla de Wolverine y que pues bueno, llegamos ya al final de las reseñas Dejamos al último las figuras que para mí son las que están más complejas y más padres La verdad también del pack, que es el Shaman, que aquí está, este joven que está por aquí Y la Snowbird, a ellos también los pudimos ver en la serie clásica de los Hombres X Son dos personajes que formaban parte de este equipo Y que en su momento pues bueno, también yo no, yo recuerdo a muchos de los otros personajes De Alpha Flight en varios cómics, pero a ellos en particular no los recuerdo Más que en la caricatura de los Hombres X, en esos capítulos donde Wolverine pues comparte con ellos Algunos minutos en pantalla Vamos a comenzar con la revisión de ellos Primero pues aquí está con el Shaman, la verdad es que es una figura que me gustó bastante Ahorita que la estaba posando, me gustó muchísimo todo el detalle que tiene esta figura Vamos a ver si no, no, si está, ahí está Primero que nada, bueno pues la cabeza, la cara es una cara totalmente nueva Con esta parte que tiene la cinta La única queja es que si se fijan, aquí el mío tiene una falla de pintura mínima Pero pues si se nota de que le dieron el pincelazo amarillo, ¿no? Pero pues fuera de eso, muy buen rostro, la verdad es que el cabello se mueve así Tiene las orejas ahí, digamos, creo que son dos partes el cabello de esta parte Y esta que está unida por lo amarillo, muy bonita figura, muy bonita la pintura Muy muy padre, miren esta pintura La falda es un plástico más suave El faldón, este igual, o sea, con muy buena aplicación de pintura Y bueno, pues ahí está, ¿no? Articulación bien, es el cuerpo delgado Digamos de las Marvel Legends Muy padre, como muy fotografiable este personaje Y su figura también muy muy bien La verdad es que creo que podría quedar Pude haber quedado, nada más porque me tardé tanto en hacer la reseña Pude haber quedado sin problema en el top de las Marvel Legends del año pasado Para mí, muy muy padre figura Que pues desafortunadamente por la popularidad del personaje Hubiera sido un pet warmer O de esos que hubieran conseguido después en remate Para seguir, la Snowbird Que bueno, ya me acuerdo que era Cuando salía ese capítulo, creo que era la que más gorda me caía de todos Porque como que de repente se ponía a filosofar mucho Ahí con Logan Ay, ya se nos caía el chamán Pero vamos a ver la figura Para empezar, bueno, pues Esta coronilla no es igual que la que tiene Polaris Creo que también es una figura totalmente nueva Pues sí, obviamente el cuerpo es el de las mujeres de Marvel Legends Pero si se fijan que bonita aplicación de pintura tiene este personaje Y si fijan aquí la línea Muy bien hecho Aunque muy sencilla la figura Pero tiene muy muy buenas aplicaciones de pintura Manos y guantes Igual, con un muy buen decorado de esta parte Y muy buen decorado en los otros guantes Al igual que en la parte de abajo en las botas Le gana el peso de la capa Eso sí, creo que está como muy pesada la cabeza Y entonces no tiene una buena estabilidad esta figura No, no, no Ahí está Ya, lo logramos hacer que se parara La capa, pues igual Es nueva Creo que esta figura está totalmente nueva Está muy muy bien hecha Este, la capa Yo no había visto una así A menos en las Legends Y pues el rostro Sí es totalmente nuevo Al igual que la pintura Está muy bien las aplicaciones de la pintura Definitivamente son las mejores figuras de este pack Estas dos que estamos revisando el día de hoy La Snowbird y el Shaman Ahí está Para que los vean Y pues sí Definitivamente el cabello igual Muy bien hecho Este cabello creo que es el que tiene Una de las Scarlet Witch Así que pues ahí están estas dos figuras Para cerrar Ya el Alpha Flight Están en la vitrina ya los demás figuras Me tardé un poco en terminar la reseña del pack Así que pues definitivamente Creo que son dos figuras muy buenas Que es su destino de haber salido de otra forma Si no es con el pack Pues yo creo que hubiera sido Terminar en remates o algo por el estilo Así como muchas otras Porque la verdad es que bueno Creo que pocas figuras No acabaron en remates del año pasado El Señor Siniestro por ejemplo No sé si alguien haya tenido la oportunidad De comprarlo barato ¿Quién más pudo haber sido Que haya podido terminar en remates? En fin Yo creo que estas dos figuras Hubieran ido Hubieran tenido ese destino Pero afortunadamente Pues las podemos conseguir De esta forma El único pero De la Snowbird Es Perdón No me había dado cuenta De que está Me enfocando Es que no tiene una buena estabilidad La figura Como les decía Le pesa muchísimo la capa Y le pesa muchísimo El 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 rostro Y por último Pues el Shaman Ahí está Ahí están Dos muy buenos Marvel Legends Que Pues completan El equipo De Alpha Flight Que ya por fin Los tendremos En nuestras repisas Totalmente terminado Yo por lo pronto Me despido de ustedes Yo soy Tello Nos vemos hasta la próxima Esto es Magios Initiative Bye